Impresionante, ¡vamos! ¡Arrega, rega, rega! Se prepara el presidente del bloque de jinetes y amazona del departamento central, el doctor Eras Mugela. Ya yo viste enseñar a ver, que da yo un tricocerón en el culo. ¡Arrega, rega, rega, rega! ¡Adelante, doctor Eras Mugela! ¡Adelante, doctor Eras Mugela! ¡Ahí te vendo! ¡Arrega, rega, rega! ¡Arrega, rega, rega! ¡Arrega, rega! ¡Arrega, rega! ¡Arrega, rega! ¡Arrega, rega! ¡Arrega! ¡Arrega, rega! 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 Punta del Este se prepara Granja San Miguel, Isla Cucú El doctor Miguel Ocampo y la doctora Larisa Ocampo se prepara señores Muchas gracias Punta del Este, muchas gracias Feliciano, adelante Granja San Miguel Ahí está señores, la doctora Larisa Ocampo, adelante doctor Miguel Ocampo ¡Qué presencia señores! ¡Qué presencia! La Comisión de Narcanza San Miguel, esta es la fiesta grande aquí en Aguaychú ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Y en su pez en los alrededores! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Granja San Miguel, gracias Dr. Miguel Ocampo, gracias Dr. Ana Larisa, Adelante Rancho Don Román, adelante los hermanos Román Con la música La Rosa del Paraguay, nuestro juvenil de Tobatín Adelante Rancho Don Ramón, Don Román Adelante Rancho Don Román, adelante los hermanos Román Adelante Rancho Don Román, adelante los hermanos Román Adelante Rancho Don Román, adelante los hermanos Román Adelante Rancho Don Román, adelanteán Los hermanos Román, adelante 19 anos Adelante Rancho Don Román, adelante exercising wir weyr queba ¡Vaya Rodiglote! ¡Van Martínez! ¡Y ya Ramírez! ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Martínez, y toda esa convicción. Ganado, solo habla la gente de la paz, que se prende en Icahuac. Con la gracia, con la gracia, con la gracia, se atreparan a los directos altos, compañeros. Adelante, Lorenzo Benar. Adelante, Lorenzo Benar. Adelante, Lorenzo Benar. De barado y de sus atentos, de galla, moña. El gran es donde dejo, al binero para, son el cielo de mi Paraguay. De un guaraní, soldado, guerrero, ni el budo, pero no en gallete. Y los muñecas, de añe, 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 añe. Guñe' añe, 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 añe. Ahí está el gran amigo Lorenzo Velarde que nos lleva el 10 de agosto en la gran fiesta patronal de Galtos Con lo que dijo Banda Joven, Antalador y Chabahí 10 de agosto patronales de Galtos, ahí estaremos en tres alcalos amigo Lorenzo Velarde Abazónio Acosta, Bernito López, Montito Miranda Todos los amigos acompañando a Lorenzo Velarde Gran amigo Lorenzo Velarde ¡Vámonos Lorenzo! ¡Vamos, Pantano! ¡Porque Miranda! ¡Aquí en poten oña de bolsa! ¡Ven a un puñe pa' o me abatiz, me omito a o me debo a suña! ¡Gracias, Gran amigo Lorenzo Velarde! ¡Muchas gracias, Lorencito Velarde! ¡Adelante, orteños residentes en Asunción! ¡Vicenciado Leonardo González! ¡Carilla González! ¡Adelante toda la comitiva! ¡Orteños residentes en Asunción! ¡Ábrame, Cállate, Señor, quiero jugar! ¡Cancar como siempre, ya pues quiere decirlo! ¡Vamos, Norte, vamos, Norte! ¡Arriba, Norte! La policía desea Leonardo González, Carina González. Norteños, residentes de la Asunción. Si de esa tierra donde haré sido yo, soy de los hombres que no hacemos ya vida, pero cuando hay motivos demuestran su valor. Ahí está la presencia de los grandes amigos norteños, residentes de la Asunción, el licenciado Leonardo González, Carina González, toda la gran comitiva. Norteños, señores. Se prepara primero de marzo. Tienes cuidado, que mixto no es lo fuerte, para mi de los torres no se lo recordarán. Algo yo más me voy, ya me despido, me seco mi cariño, me seco mi cariño, me seco mi cariño. Vamos Carina, una vuelta más, última vuelta, última vuelta, licenciado Leonardo González. Ahí está la presencia de los grandes amigos norteños, residentes de la Asunción, el licenciado Leonardo González. Norteños, señoras y señores. Norteños, señoras y señores. Gracias, Carlitos Aveiro, todas las comitivas norteños, señores. Primero de marzo, adelante. Néstor Benítez, Rony Vera, toda la comitiva. Adelante, primero de marzo. Adelante los grandes amigos primereños. Néstor Benítez, Rony Vera, toda la comitiva primereña. Otreza Ayala. Ahí está William Benítez, acompañando. Agradeciendo al gran amigo Juan Manuel Durayona, que hoy regala nuestra presencia a los hermanos oficiales en su aniversario. Ahí están señores, a ti mi pueblo, primero de marzo. Ahí está la comitiva primereña, Néstor Benítez. Ahí está Rony Vera, compañía Lucio González, Andrés Ayala, Alianita Rojas, William Mendieta. Ahí está. Ahí está. utilizar mi pueblo, comparivo al archecar. Qué me río, suena, bebe, bebe, bebe. Hoy es la cuna de paseando que va a los campos Y a todos momentos tenemos que amor y amor ¡Arriba, primero de marzo! ¡Arriba, primero de marzo! ¡Gente el cuartito donde nos giró! ¡Entre de tu mano con la potencia de la luz! Quiera la suerte, tenga esa niña tan merecida Y sea por siempre un lugar, un florido, un lugar ahí ¡Muchas gracias, muchas gracias, primero de marzo! ¡Muchas gracias a la comitiva, primero de marzo! ¡Adelante, Divina Gracia! ¡Adelante, Leonardo Rojas! ¡Adelante, toda la comitiva! ¡A su Divina Gracia, queda con fe! ¡Vamos, Leo! ¡Cinto! ¡Gavier! ¡A tu peina de sol y cuervo de su caña! ¡A los Saucedos! ¡Yo puedo con tus años, no se llame ya no! ¡A compañía Rodi López! ¡A el bello que me pide te hace tanto a roto! ¡A su Divina Gracia! ¡Vamos, Leo! ¡La mireta! ¡Vamos, Leo! ¡A la llanta, te de ser! ¡A la llanta, te de ser! ¡A la llanta, te de ser! ¡Ya es para siempre! ¡A la llanta, te de ser! ¡A la llanta, 28 Stories! de agosto, a volar Rojas, Antonio, Javier, Chico, Pablo. ¡Vamos Leo! 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 ¡Vamos Leo!